Embargaron a toda la Argentina. Se viene como un corralito distinto. Tenemos que renovar toda la plata. Todos los dólares hay que cambiar. El tono de alarma en el teléfono asusta a la jubilada que se había quedado dormida mirando la tele. La mujer del otro lado insiste con el clima de crisis extrema. Agarra los billetes y ponelos todos en una bolsa con los argentinos. Le indica quien supone es su hija. Dejate 5.000 pesos para comer y salí que está el muchacho afuera. La abuela obedece y le da a un desconocido 5.000 dólares y otra suma en pesos. La estafa estaba consumada. Todos los dólares hay que cambiar. Bueno. Escuchame, ¿cuánto hay ahí en casa? No sé. Está todo medio turbio lo que me estás diciendo. No entiendo nada. ¿Tengo que contar los norteamericanos? Sí. Contalos que yo te espero acá. Esta, como otras conversaciones, fueron registradas por la policía de la ciudad que investigaba a una banda de gitanos de Villa Lugano dedicada a cometer estafas con la modalidad del cuento del tío. La causa se inició con la denuncia de una mujer a la que le robaron 800.000 dólares entre efectivo y joyas mediante el engaño conocido como corrida cambiaria. En el que un supuesto familiar llama para advertirle a la víctima que debe cambiar las divisas estadounidenses de cara chica ante una inminente corrida en el sector financiero. En este caso, la víctima cree estar al habla con un familiar que termina por convencerla de entregar sus bienes a una persona que llegará a la casa para buscarlos. De esta manera, le entregó a los estafadores 160.000 dólares, joyas, dos relojes suizos, anillos de oro y platino, pulseras, una moneda mexicana y una medalla con cadena de oro. La lo chocó, tuvo un accidente. Acá el abogado nos está pidiendo dólares. ¿Cuánto llegamos? ¿Eh? ¿Cuánto llegamos ahí? Yo ni sé, hija, pero no es mucho, ¿eh? A ver, anda a fijarte. ¿Cuánto hay? No entiendo, algo de 400.000. ¿Quieres que le llame a la Rosana que venga y quiere? No, escúchame, no hables con nadie, porque me dijeron que si sea el diálogo público va a quedar detenido. Sí, escúchame, hacerme caso. Pasame el número que trae arriba, por favor, que lo van a llevar preso a Lalo. ¿Vos, Marita, me hablás? Sí, por favor, no me hagas poner más nerviosa, por favor, te pido. Por favor, se lo está por llevar a Lalo. Escúchame, yo estoy acá haciendo esto. Decime qué número trae el diéselte. A partir de un relevamiento de cámaras de seguridad y del anillo digital, la policía logró identificar la patente de un auto en el que se sospechaba que se movilizaban los estafadores. La investigación continuó con el análisis de perfiles de redes sociales y entrecruzamientos de llamados aportados por las antenas de teléfonos. De allí, se pudo identificar a dos personas, ambas integrantes de la comunidad gitana, que se dedicaban a cometer las estafas desde un domicilio ubicado en José León Suárez, al 5.400 del barrio porteño de Villa Riachuelo. Ambos fueron detenidos y se les secuestraron varios vehículos, 11 teléfonos celulares, 7 smartphones, una tablet, una notebook, un DVR del sistema de vigilancia, 3 cajas de celulares, joyas, 200 dólares, pendrives, llaves de vehículos, tarjetas de débito de asignaciones familiares y documentación. Ahora, en exclusiva, DDM, te muestran más audios que ejemplifican cómo trabajaba esta banda de delincuentes. Dicen que no sonó nunca el teléfono ahí. No, nunca. Dicen que te fijes si no te llegó alguna carta del banco hoy temprano o en la semana. ¿Del banco? Sí. No. ¿Abuela? Sí, mi amor. Dicen que papá que él está en el banco porque hay un lío bárbaro. Pregunta si vos te enteraste de lo que está pasando. No, no, para nada. Bueno, para ti. ¿Qué está pasando? Dice que viste que el presidente Mauricio Macri le había pedido un préstamo a los Estados Unidos. Sí. Y bueno, y como ahora se volvieron a juntar, estuvieron reclamando el dinero ese. Y como no lo pueden pagar, el presidente Alberto Fernández decidió que el Fondo Monetario embargara a la República Argentina con la suma de 50 millones de dólares. Dice que lo que está en el banco se hace el cambio automáticamente, lo que tenés en casa se pierde. ¿Lo que tengo en casa? En casa. Y yo en casa tengo plata que me manejo diariamente, no tengo otro dinero. Bueno, para. Hola, pa. Sí. Bueno, ahí le digo, espera. Abuela. Sí. Dice, papá, que viste los billetes de 100 pesos, los de Julio Roca y los de Eva Perón. Sí. Esos se están cambiando por unos nuevos que salieron ahora con la imagen de un ciervito. Y dice que si no los cambian por los nuevos, se desvaloriza un 50,8% de cada billete. Y dice que es un montón para perder. Hola, ma. Sí. No, estoy hablando acá con la abuela. No, no le corté todavía, la tengo en línea. Sí, sí, estoy hablando con ellos. Ya le conté lo que está pasando. Dale, ahí le digo. Abuela. Sí. Dice mamá que, por favor, que te vayas a fijar en el lugar seguro cuánto hay, así te saca el número de reserva por esa cantidad, dijo. ¿Tu mamá dice? Sí. Bueno. A ver cuánto. Dale, yo te espero acá. Bueno, me voy a fijar cuánto tengo. Dale. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, diez mil. Tengo diez mil pesos. ¿Diez mil? Diez mil. Bueno. El billete es de mil. Ah, bueno, para. Sí, diez mil tiene. Bueno, ahí le digo. Dice que te fijes lo otro, lo que está guardado en el lugar seguro. No tengo otra plata, decirle a tu mamá. ¿No tenés nada? No, no. Ah, bueno, espera. Sí, no, no tiene más nada, dijo. Bueno, ahí le digo. Escuchame, abuela. Pregunta, mamá, si tiene lo que estaba guardado, dice. Lo otro. No tengo guardada plata, decirle a tu mamá. ¿Por qué no va a irla conmigo? Bueno, para. Sí, mami, pero no tiene más nada. ¿Y en el banco, pregunta? En el banco tampoco. Uno de los detenidos recuperó la libertad bajo fianza. La otra fue beneficiada con prisión domiciliaria. Se trata de Tamara Miguel, de 28 años, y de su marido, Franco Gastón Joanu, de 27. Con respecto a Joanu, se supo que estuvo solo seis días preso tras ser detenido. El 26 de octubre le concedieron una excarcelación bajo caución real por 72 millones de pesos. Monto que abonó para recuperar su libertad. La mujer, mientras tanto, también recibió la excarcelación. Pero como aún no pudo pagar su fianza, cumple con su arresto en su casa. Dólares, que tenemos que renovar toda la plaza. ¿Por qué? Porque entró un embargo. Todos los dólares hay que cambiar.